Van a abrir por el extremo izquierdo, se vendrá ahora Hover, va a pasar Gerson Vázquez, aquí está Hover, no podía tomar la pelota Quintero, no llegaba tampoco Gerson Vázquez, vendrá la salida ahora, por aquí vendrá Galta, el bote, Gerson Vázquez, Alfajeme a presionar Rosalcedo, Alfajeme, Barco, lo va a intentar, en salida Gerson Vázquez, controlamos aquí los primeros 10 minutos de juego, lo está ganando la visita, quiere Gerson Vázquez de izquierda, quiere derecha Hover, se ve el primero, Vázquez, viene en el centro, pelota arriba, no hay bandera, apareció, convertir el tanto del empate mediante el balón detenido, pero gran tapada, es cabezazo contra el piso de Denis y lo de Pinto es notable, notable, porque la pelota agarra una velocidad cuando rebota, que bien Pinto, por eso es el gato Pinto, la agilidad de Pinto es notable, ante ese cabezazo contra el piso, que son los más grandes, esperando, Gerson Vázquez, cuidado, a la carga universitaria, va al centro, se pide, falta, vamos a verla de nuevo, viene el centro de Gerson Vázquez, y ahí se ve, ¿no? Lo toma, lo choca, mal donado, evitando que Denis pueda progresar y llegar al balón, este es una toma diferente, ahí lo está tomando, Denis también se deja caer, pero lo llega a tomar, mal donado, al delantero del lado, ¿a quién se la juega Corrales? No hay nadie, la tira por tirar, se molestó Ramazzetti, claro, Takeuchi, como había perdido la pelota en la jugada anterior, quedó prácticamente, Uy, acá reclaman todos la mano, Uy, reclaman, y al profe Ramazzetti, ¡chavalato! No puede haber, dice, ¿dónde la encontraría? Llega mucho por los costados, donde no cubre espacio, ya viene por la izquierda Gerson Vázquez, intentando universitario, va al centro, globo arriba, Germán Dennis, Barco, lo va a querer Gerson Vázquez, quiere Gerson Vázquez, pero... Es individual y está de cabañas también, un minuto más, viene, un minuto más, cuidado, intenta llegar por aquí el hombre, recoge Alfa Gemme, retrocede con Gerson Vázquez, pasan los minutos aquí en el Estadio Monumental, 6.20, parte final, primero de mayo, día el trabajador, feriado, cuidado Jorge, ya está, con esa pelota por el extremo izquierdo, para que pueda llegar, Gerson Vázquez viene al centro, al área, cuidado, desde el final en contra de Carvalho, Newman privilegia, primero el contacto antes que la definición, creo, sí, pero el pase es muy bueno Jorge, ya lo deja mano a mano con Carvalho, poquito abierto a la izquierda, ¿no?, pero lo deja mano a mano, quintero, similares, similares, también para mí es penal, Panta dice que no, llegará el tiro de esquina, pero está arriba, busca universitario, cabezazo, universitario de deportes, Gerson Vázquez, después, quintero, Gerson Vázquez, aquí va a aparecer Gerson Vázquez, en bolsa, el arquero, monumental a las 4 de la tarde, contra Vallejo, Gerson Vázquez, ya está, para que pueda venir, ahora, Gerson Vázquez, a donde, le regaló la pelota a la gente de universitario, para que pueda salir largo, bandera, para mí está en línea, aquí van a echar a Ramacioti, por tirar el balón, y en esa,